Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Tú tienes fama de picaflor Pero conmigo eso no sirve mi amor Tengo entrenado el corazón Y tus promesas no me llaman la atención Me dicen lo mismo a las que se te atravesan Árbol que nace doblado nunca se endereza No puedes tenerme, no soy una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Si te pagaran por cada vez que te hablaran Ya tú fueras pillonaria, tu rutina diaria Será ignorar todos los babosos que te bajan con la misma labia Lo tiene con rabia Si cobrara por fotos hasta Donald Trump pidiera préstamo Ella a los DM no contesta no Puso que se separó de su novio y el internet se cayó Le tiran hasta los que no hablan español Yo sé que hay muchos en fila Y que te cansaron las mentiras Deja que el destino decida Tú estás por encima Siempre por mi mente desfila No hay otra parecida Que tú eres única La foto viral a la que la hace pública Vámonos de vacaciones pa' la república Con una es como tú Una es lo que quieres tú Ritear pero ella me tumba el plan Make flowers baby Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada No me pongas esa cara Con esos ojitos no me vas a convencer Sabes que mi amor es caro Si lo quieres tú tienes que trabajar por él Si te digo que me baje el cielo Me lo baje entero Si te digo que venga me traiga esta mano Crúzalo siete más Así que sé de las cosas con esta muchacha Quiero más acción y menos block block Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Luyan Okay Hydro Joanie Mike Towers, baby Whatever Chau No pago Listen Woman No pago No pago No pago No pago No pago No pago